Hola, quiero hacerles llegar este saludo para despedir el año porque pese a las dificultades supimos transitarlo con amor y optimismo. Aún en el encierro supimos revalorizar a la familia y a la pareja. Con los más pequeños de la casa tendremos vivencias que conservaremos por siempre en nuestro corazón. Es en estas circunstancias que afloran sentimientos como la solidaridad, el patriotismo. Quiero transmitirles un mensaje positivo para los meses venideros deseándoles lo único importante. Amor, amor y más amor. Felicidades. ¡Ay, qué mensaje pedorro, por favor! ¡Listo, ya puede hablar! Salud, ya puede hablar! ¡Listo, ya puede hablar! Gracias.